Mi nombre es Melisa Trad, soy argentina, sanjuanina, soy periodista especializada en seguridad internacional y estuve unos siete meses trabajando como corresponsal desde Cisjordania, uno de los territorios palestinos ocupados, cuando ocurrió el ataque de Jamás ese 7 de octubre. Vayamos al grano, Melisa. Desde tu ángulo de periodista, ¿cómo has vivido en este tiempo en Cisjordania, en ese lapso después del 7 de octubre? ¿Cómo viviste desde tu ángulo toda esta debacle que ha convulsionado al mundo, no solamente al Medio Oriente? Bueno, fue allá levantarse con esa noticia porque el ataque de Jamás del 7 de octubre fue a las 6 y media, hora local, así que fue realmente despertarse con esas imágenes horribles que trascendieron, que llegaron a todas partes del mundo, del ataque de Jamás. Te puedo decir que estando ahí y trabajando hace siete meses, todos sabíamos que algo se estaba cocinando, nadie sabía exactamente qué, nadie se imaginaba algo de esta magnitud, pero la gente en las calles en Palestina hablaba mucho de una posible tercera intifada, si se quiere, justamente porque se vivían muchos momentos de tensión, eso quizá no nos llegaba aquí en América Latina, pero las situaciones que ocurrían antes del 7 de octubre eran muy violentas, por supuesto no había habido un ataque de esta magnitud, como decía antes, pero sí vivíamos muchas escenas, por ejemplo, de violencia de colonos israelíes hacia el pueblo palestino, de hecho este mismo año yo estaba ahí, cuando los colonos israelíes, que son estos israelíes que viven en una especie de barrios o ciudades en territorio palestino, en los asentamientos que son ilegales bajo el derecho internacional, siempre hay mucha violencia entre esos colonos y la población palestina que vive alrededor, esos colonos suelen estar bastante armados, y entonces yo cuando estaba ahí, por ejemplo, hace unos meses antes del ataque de Jamás, vimos cómo, por ejemplo, colonos israelíes ingresaron al pueblo palestino de Juguara, quemaron casas y asesinaron a palestinos, y bueno, eso no salió en ningún medio de comunicación, pero nos habla mucho del contexto que existía previo al 7 de octubre, y por qué todo esto no arrancó el 7 de octubre. Me dice, hay un tema, el ataque de Jamás, en algunos círculos se habla de que quizás pudo haber sido algo planificado, algo autogenerado, como se cierne la duda como en el caso de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿podremos vislumbrar que quizás realmente se haya buscado esta situación con elementos exógenos al conflicto propiamente para justificar luego la avanzada bélica que se está gestando y que se está desarrollando ahora? Yo creo que no hay elementos para considerar que esto fue algo autogestado por parte del Estado de Israel, a lo sumo hay información de que Benjamin Netanyahu podría haber recibido información desde Egipto antes de que esto ocurriera, si eso fue así, obviamente Benjamin Netanyahu tendrá que darles sus explicaciones al pueblo israelí, pero lo cierto es que ni siquiera esa información está del todo confirmada, eso no significa que por supuesto después un evento de este tipo amerite que quienes están en el gobierno, en este momento además una coalición de extrema derecha en Israel, obviamente tomen esto que ocurrió para generar una respuesta completamente desproporcionada y alineada a otros fines que el Estado de Israel pueda tener. Pero yo no iría tan lejos como para decir que esto fue algo autogestionado por Israel, la verdad es que no creo eso, me parece que Israel además cuida mucho la vida de sus propios ciudadanos, ¿cómo será que en el pasado hemos visto intercambios de rehenes, por ejemplo, donde se ha intercambiado a un solo prisionero israelí por mil palestinos? O sea, este es un lugar donde las vidas parecen no valer lo mismo, pero sin duda me parece que Israel ha tenido siempre un registro de cuidar justamente a sus propios ciudadanos, algo que en este momento quizá pareciera no estar pasando en términos de los rehenes, recordemos que en este momento en la Franja de Gaza hay más de 200 rehenes israelíes que jamás secuestró durante ese 7 de octubre y la verdad es que uno pensaría que claramente debería ser prioridad del Estado israelí recuperar esos rehenes y sin embargo el bombardeo incesante por parte de Israel obviamente ha puesto en riesgo también a sus propios rehenes y por lo tanto la propia población israelí también está haciendo marchas frente a la residencia de Benjamin Netanyahu en Jerusalén, en Tel Aviv, para reclamar que el Estado le preste atención primero a los rehenes antes de cualquier otro objetivo que tenga que ver con erradicar a Hamas. ¿Estamos ante un tema de limpieza étnica directamente? Yo creo que estamos discutiendo todavía qué nombre le ponemos a las cosas, hay gente que ya está hablando de que lo que está cometiendo Israel ya amerita para hablar de genocidio, se habla de limpieza étnica, creo que de todas maneras son todos rótulos que podemos discutir socialmente, obviamente para hablar de genocidio y ese tipo de cosas hay que hablar de una intención específica de querer eliminar a una determinada etnia y demás. No sé si estamos al punto de que podemos hablar de eso o no, creo que eso va a ser materia de mucha discusión porque es muy muy subjetivo, pero lo que no es subjetivo es que mientras nosotros elegimos qué nombre ponerle a esto, Israel está masacrando a la población de Gaza y está cometiendo crímenes de guerra. O sea, esos son hechos. Después podemos discutir si lo que están haciendo se llama limpieza étnica, si se llama genocidio o no. La realidad es que a este punto Israel ya ha asesinado a más de 11.000 palestinos y palestinas en esa zona y estamos hablando de civiles, porque cuando seguimos escuchando algunos medios de comunicación hablar de la guerra entre Israel y Hamas, esto no es una guerra entre Israel y Hamas. Israel está bombardeando Gaza, está bombardeando mujeres, niños, periodistas, trabajadores de la ONU. Esos son los más de 11.000 muertos. Casi la mitad de esos 11.000 son niños. Correcto. Y esto ni siquiera lo determinan las autoridades de Gaza. Estamos hablando de cifras que nos dan Save the Children, la organización internacional que nos da la ONU, que la ONU en este momento está diciendo que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Entonces, me parece que a veces pasa que nos enredamos tanto en las discusiones de retórica, de cómo le llamamos a las cosas, y al menos en Latinoamérica estamos viendo mucho eso, y me parece que eso lo podemos discutir, pero que hay hechos que son innegables, y los estamos viendo nosotros mismos con nuestros propios ojos, porque estamos viendo el horror en vivo. Esto no es algo que pasó hace un tiempo, ni que estamos leyendo. Estamos viendo imágenes en vivo de cómo se masacra a una población en lo que es, te diría, una jaula, que es la Franja de Gaza, porque la gente no tiene salida de ahí. Es directamente una cacería de la población civil en Palestina. Melissa, tú personalmente has sido testigo de estos actos de terror, de horror, actos de crímenes de guerra. ¿Puedes darnos una impresión, si tienes algo concreto para transmitirnos, para que también el oyente, y quien está observándonos, tenga de primera mano una versión? Bueno, yo creo que hay muchas cosas para hablar de lo que pasa entre Israel y Palestina, justamente porque las cosas no empezaron el 7 de octubre, como les decía. El 7 de octubre vimos un ataque tremendo de Hamas a la población israelí, crímenes, por supuesto, porque estamos hablando de una masacre también a población civil, y 1.400 personas en Israel perdieron la vida a manos de Hamas. Y lo que vimos después fue una respuesta brutal, creo que la vemos todo el tiempo, donde vemos no solamente bombardeos que no cesan, sino además cómo se ha asfixiado a la población en Gaza cuando no se ha permitido el ingreso de agua, de alimentos, de electricidad, de combustibles. Esto hace que en los hospitales se estén haciendo operaciones sin anestesia, que los médicos estén usando la linterna del celular para alumbrarse, que se esté usando vinagre como desinfectante. La gente en este momento no tiene acceso ni siquiera, en su mayoría, a agua potable, porque, bueno, primero no hay un paso de agua de acuerdo a los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud, y además con el hecho de que se bloquea la electricidad, al mismo tiempo las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, no pueden funcionar de manera correcta. Entonces la gente en este momento tiene acceso a agua contaminada de mar. Todas estas cuestiones son cuestiones que obviamente nos hablan de crímenes de guerra. La guerra, por más horroroso que suene, la guerra también tiene reglas. Existen en el derecho internacional reglamentaciones que determinan cómo se hace la guerra y qué cosas terminan siendo crímenes. Y lo que estamos viendo en este momento es lisa y llanamente, a plena luz del día, esos crímenes de guerra. Y además yo te podría contar del mundo previo al 7 de octubre, ¿no? ¿Por qué no? Cuéntanos un tramo de tu experiencia. Mucho de eso, vos sabés que mucha gente, cuando ocurrió el ataque del 7 de octubre, mucha gente se enojó y dijo, bueno, no, en este momento hay que hablar solo del ataque de Jamás Israel, todo lo demás implica justificar lo que hizo Jamás. Muy por el contrario, a mí me parece, bueno, como periodistas sabemos que no hay ninguna noticia sin contexto, ¿no? Y que justamente el contexto es relevante para cualquier tipo de información. Y en este caso es que, bueno, Israel, digamos, no estamos hablando de un conflicto limítrofe entre dos estados, ¿no? Estamos hablando de una población palestina que vive bajo ocupación israelí. O sea, Palestina no determina ni quién entra, ni quién sale, ni los bienes, ni los servicios que ingresan, ni cómo se vive, ni en qué condiciones se vive, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Con el tiempo, las negociaciones han ido determinando si tienen mayor o menor autonomía en determinadas cuestiones, pero las cuestiones más básicas, te diría, es Israel, en realidad, quien decide cómo se vive en ese lugar. Entonces, para mí, estando ahí, trabajando desde hace siete meses que estaba trabajando antes de que ocurriera el ataque, lo que yo estaba ahí haciendo justamente era tratando de entender y demostrar cómo se vive bajo ocupación israelí, la violación sistemática de derechos humanos de la gente que vive ahí. Hay gente que, no sé, está en Cisjordania, nació en Jerusalén o tiene sus sitios más sagrados en Jerusalén porque sabemos que Jerusalén es una ciudad donde hay sitios relevantes para el Islam, para el cristianismo, para el judaísmo. Bueno, hay gente de Palestina que no puede pasar a Jerusalén, incluso a veces cuando ha nacido en ese territorio. Hay gente que ha visto con sus propios ojos, cómo han estado demoliendo el ejército israelí, demoliendo sus propias casas. Israel controla hasta cómo y cuánta agua se consume en la Franja de Gaza y todo esto se hacía antes del 7 de octubre. O sea, esta era la situación previa y ahora se ha endurecido con lo que es directamente un desastre humanitario en la Franja de Gaza y una serie de varios crímenes en Cisjordania que es lo que estamos viendo ahora. Melisa, en el entendido de que no es un auto atentado, que no hay una maquinación maquiavélica criminal para autogenerar esta situación, ¿por qué crees que jamás adopta esta determinación en este momento de la convivencia que se venía llevando hasta este momento? ¿Por qué crees que jamás adopta esta situación que desencadenó todo este episodio? A pesar de que las autoridades palestinas entienden que no se trata de un hecho aislado, sino que hace parte de un contexto. Sí, sin duda. Hay que decir que jamás es una agrupación que nació mucho después de que se creara la ocupación israelí, ¿no? O sea, estos son dos pueblos que viven en mucha tensión desde la creación del Estado de Israel en 1948. Eso ha marcado que toda la historia entre la relación entre ambos pueblos haya estado marcada por momentos de más violencia y por momentos de buscar la paz. Jamás nació en ese contexto y mucho después, ¿no? O sea, la ocupación israelí y el cercenamiento de los derechos humanos del pueblo palestino ya existían y fue, de hecho, la razón de ser de jamás, ¿no? El tema es que, por supuesto, que del lado palestino hay distintas agrupaciones con distintas formas de actuar, con distintas, hasta distintos objetivos, te diría, más allá del objetivo más grande y principal, pero como en toda sociedad hay distintos grupos que entienden o ven la realidad de distinta manera, jamás fue un grupo que, desde que nació, entendió que, para ellos, la herramienta que querían utilizar frente a la ocupación israelí era la violencia. Hay muchísimas agrupaciones que nacen justamente como resistencia a la ocupación israelí, jamás específicamente es una agrupación que usa la violencia para conseguir estos fines y que cree que la violencia es un camino legítimo. Estas son las cosas que obviamente podríamos discutir por horas, ¿no? Pero hablando simplemente de cómo es la postura de ellos y entonces esto no es algo nuevo que jamás use la violencia para enfrentar a la ocupación israelí. En este contexto lo que veníamos viendo es que hace un tiempito que jamás, de hecho, estaba bastante calmo, o sea, cuando había habido intercambios violentos con Israel jamás se había aclarado que no habían sido ellos porque, bueno, por supuesto que, de nuevo, hay más de una agrupación y jamás no es la única agrupación que entiende que la violencia es una herramienta legítima cuando hay una ocupación, hay otras organizaciones que piensan lo mismo, entonces jamás en realidad venía bastante tranquilo y por lo tanto esto fue como un cachetazo mucho más fuerte cuando realizaron un ataque de esta magnitud porque obviamente, de nuevo, tuvo una escala este ataque de jamás que no tenían las cosas que se venían viendo previamente. Entonces, claramente, esto es de parte de jamás, te puedo decir básicamente cuáles fueron las dos razones que ellos dieron a por qué hacían este ataque, ¿no? Una de las razones tenía que ver con la profanación de los sitios sagrados, de nuevo, estoy simplemente repitiendo cuáles fueron las razones según ellos, porque tampoco no es que estamos justificando aquí lo que sucedió, pero jamás lo que dice es que una de sus razones fue la profanación de sus sitios sagrados, esto es, en Jerusalén los sitios sagrados para las tres religiones están muy cerca, hay mucha disputa, Israel controla este territorio, a pesar de que el derecho internacional asegura que esto no es propiedad de Israel, o sea, que Jerusalén no es propiedad de Israel, y lo que hemos visto en los últimos tiempos, y esto yo estando allá se veía un montón en las redes sociales, por ejemplo, en los videos de TikTok, en los videos de Instagram, como por ejemplo, sectores más extremistas del pueblo judío ingresaban y realizaban rituales, por ejemplo, en lugares que no les pertenecen, en lugares que son propiedad de la población musulmana, o que son lugares sagrados por el Islam, todo esto obviamente generaba una bronca ahí que se iba, un caldo de cultivo fuerte, ¿no?, para esta violencia entre los distintos sectores religiosos, y la segunda razón que argumentó Hamas para hacer este ataque fue la escalada en la violencia de los colonos israelíes hacia el pueblo palestino, situaciones como las que te contaba al principio, donde realizaban, o sea, mataban a palestinos en general, ¿no?, como respuesta a un ataque aislado. ¿No descartas que haya sido infiltrada que ha ocurrido en otros lugares, en otros conflictos, que jamás haya sido infiltrada por elementos del sionismo o elementos que buscan obviamente desviar y distorsionar toda esta situación? Yo creo que esas cosas siempre pueden pasar, claramente es muy difícil para nosotros como periodistas tener información verificada sobre eso, creo que hay muchas cosas que cuando suceden estas guerras hay muchísimas cosas que nunca las vamos a saber ahora y quizá, quien sabe, conoceremos mucho más en varios años cuando se empiecen a destapar cuestiones más específicas de este tipo. Yo creo que en realidad en este caso el ataque fue de tal magnitud, o sea, el ataque de Hamas a la población israelí fue de tal magnitud que lo que se entiende es que más bien los tomó bastante por sorpresa y de hecho uno de los líderes de Hezbollah lo que planteaba era que justamente Hamas realizó este ataque ni siquiera en coordinación con elementos extranjeros, más allá de que por supuesto en este conflicto están las potencias que financian en la existencia de estos grupos como también se financia la ocupación israelí en ese lugar pero más allá de eso el líder de Hezbollah lo que decía era justamente que bueno que una de las claves del éxito de este ataque había sido el nivel de secretismo que había mantenido Hamas para poder realizar el ataque. Melisa, ¿qué lectura haces de las abstenciones en la ONU en lo que concierne al Uruguay, el gobierno uruguayo se abstuvo a esta tregua humanitaria? No me recuerdo bien, creo que el gobierno argentino mantuvo una posición creo en contra, no estoy seguro me lo dices tú pero en general en una situación de esta naturaleza que es de alcance mundial donde los crímenes de guerra están presentes en forma flagrante, ¿qué lectura haces tú de estas abstenciones en este contexto? Bueno, me parece una tragedia realmente ver abstenciones en algo tan simple como pedir un cese al fuego acá la aclaración que hay que hacer es que obviamente dentro de las Naciones Unidas existen distintos órganos el órgano que pudo consensuar una resolución es el órgano de la Asamblea General este es un órgano donde todos tenemos voz y voto digamos pero que cualquier resolución que sale de ese órgano no es legalmente vinculante o sea no obliga a las partes a nada es casi te diría más un pantallazo simplemente de dónde está parado cada país porque el verdadero órgano que tiene poder de generar una resolución que cambie algo en el terreno es el Consejo de Seguridad pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una estructura mucho más compleja es un órgano que tiene países con derecho a veto que son los grandes poderosos del mundo y por lo tanto cualquiera de ellos puede vetar cualquier intento de resolución y eso es lo que ha venido pasando o sea el Consejo de Seguridad no ha podido emitir ninguna resolución porque una u otra parte lo vetaba específicamente Estados Unidos que es el principal aliado de Israel ha vetado cualquier intento de resolución que implique un cese al fuego ahora si hablamos de la resolución que sí se aprobó la que vos mencionabas recién la resolución aprobada por la Asamblea General hay que entender primero algo antes de pensar en quién se abstuvo y quién votó a favor y quién votó en contra esa resolución no habla de responsabilidades políticas o sea no critica ni a Israel ni critica jamás digamos no tiene no plantea una postura en términos de por qué pasó lo que pasó no va más allá o sea lo único que pretendía esta resolución es que haya un cese al fuego es decir que Israel deje bombardear Gaza y que jamás deje también de lanzar cohetes lo que pasa es que los cohetes que lanza jamás primero que no tienen ni la tecnología militar que tiene Israel y segundo que Israel justamente tiene la tecnología para proteger a sus propios ciudadanos con cuestiones como el domo de hierro que justamente intercepta estos cohetes antes de que caigan en territorio israelí entonces no estamos viendo muertos israelíes más allá de los que hubo en el ataque de Hamas de ese 7 de octubre y en cambio estamos viendo más de 11.000 muertos en Palestina por los bombardeos israelíes entonces la resolución lo que exigía es una palabra fuerte pero la verdad es que no puede exigir lo que la resolución pretendía era un cese al fuego que frene las hostilidades ni siquiera se pudieron poner de acuerdo con eso y terminaron cambiándole el nombre por tregua humanitaria que no es lo mismo que cese al fuego porque una tregua humanitaria en general dura menos tiempo y tiene que ver con una una pausa para que entre ayuda humanitaria pero eso no implica el cese de las hostilidades eso fue lo máximo a lo que pudieron ponerse de acuerdo o sea de por sí estamos hablando de una resolución completamente tibia si me permitís la palabra completamente tibia para la realidad que está pasando y en ese contexto países que se abstuvieron como Uruguay Argentina no Argentina votó a favor de esa resolución y enfrentó críticas internas porque el lobby sionista en Argentina es bastante importante la Argentina enfrentó críticas al interior de la Argentina por votar a favor pero la Argentina votó a favor de que haya una tregua humanitaria Uruguay cuando decís que se abstuvo básicamente la postura de Uruguay ante el mundo fue que lo que está sucediendo está bien que el bombardeo israelí debe continuar y que más niños y niñas deben morir en la franja de Gaza esa fue la postura de Uruguay y ni hablar de los países que votaron en contra como el propio Israel y como Estados Unidos por lo menos esa resolución que no tiene valor para llevarla a la práctica visibilizó de alguna forma una postura poco ética poco humanitaria y de una insensibilidad atroz para cerrar me gustaría tú como periodista que me des tu sentir y tu opinión ante la presencia de casi 30 periodistas muertos en esta situación allí en la franja de Gaza en su gran mayoría periodistas algunos extranjeros pero en su gran mayoría gente del Medio Oriente no he visto periodistas de los canales o de medios sudamericanos pero ¿cuál es tu parecer tu sentimiento como periodista y yo también evidentemente ante una cifra de muertos de colegas que resume lo que por ejemplo en años países como México Colombia Paraguay que hay 20 periodistas asesinados por la narcopolítica después de una dictadura después de 20 y pico 30 años en una cuestión de menos de un mes han asesinado tres decenas de colegas ¿qué piensas? No, bueno el horror el horror que nos causa a todos pensar que justamente personas que eligen esta profesión personas que además son nuestros ojos y nuestros oídos en Gaza son la única razón por la cual nosotros tenemos imágenes de lo que está sucediendo en la franja de Gaza del desastre humanitario eso es porque hay gente ahí trabajando para mostrarlo según el derecho internacional los periodistas somos civiles en el contexto de conflictos armados y por lo tanto es un crimen de guerra atacar directamente a periodistas como bien decías vos son más de 30 ya te diría que ya hay casi 40 periodistas que han sido asesinados en la franja de Gaza eso sin contar a sus familias que también han sido víctimas en muchos casos de los bombardeos israelíes me pasaba que el otro día veía a un periodista que como bien decía sí casi todos los periodistas que están en este momento ahí son árabes y la mayoría son incluso de la franja de Gaza el otro día un periodista se enteraba en cámara que a su colega acababa de fallecer junto a 11 miembros de su familia en un bombardeo israelí y el hombre simplemente en la desesperación decía nos están matando o sea nos vamos uno a uno en distintos momentos y se termina sacando el chaleco de prensa y el casco como una imagen de decir que nadie nos está protegiendo a nadie le está importando esto según el comité para la protección de periodistas este ha sido el conflicto más mortal para los periodistas en 30 años que ellos llevan documentando la situación de los periodistas en el mundo entonces me parece que es esto es una cuestión más para demostrar los crímenes de guerra que está cometiendo Israel no es la primera vez se cumplió un aniversario este año de lo que fue el asesinato de Shirina Boakle Shirina Boakle era una periodista de Al Jazeera que fue asesinada mientras cubría situaciones de la ocupación israelí redadas del ejército israelí en un campo de refugiados una periodista con tremenda trayectoria trabajaba en Al Jazeera si no me equivoco desde los años 90 desde el propio gobierno israelí salieron a decir que no que no habían sido ellos y después se demostró con distintos videos que había sido el ejército israelí el que había asesinado a quemarropa a esta periodista que estaba con su chaleco de prensa identificada como periodista la asesinaron de una manera terrible eso habla un poco también de la impunidad que Israel ha tenido siempre en su accionar en la relación con el pueblo palestino es la impunidad que como mundo le hemos dado también como comunidad internacional hablamos de esto solamente cuando hay un ataque de esta magnitud y sin embargo en el día a día no hablamos del sistema de apartheid que establece Israel sobre el pueblo palestino y la violación sistemática de sus derechos humanos ojalá que toda esta tragedia nos sirva simplemente para poner el foco ahí y para entender que no hay una solución militar a este conflicto que lo que se necesita es que ambas partes se puedan algún día como ya lo han intentado hacer en otros momentos sentarse a una mesa de negociación pero hacerlo en pie de igualdad y que eso resulte en una paz justa para que israelíes y palestinos puedan vivir de manera segura lado a lado ¿no? Elisa ha sido muy amable muy grato el diálogo el contenido así que te agradecemos mucho de toda la redacción de Antimafia y estaremos en contacto más adelante pero realmente muy amable gracias por tu testimonio que es más bien una denuncia ¿puede ser? Muchas gracias a ustedes por la invitación por darle foco también a lo que está pasando porque si hay algo que sabemos es que justamente la narrativa alrededor del conflicto está siendo bastante bastante unilateral y es muy trágico para todas nuestras audiencias y para América Latina no tener todos los hechos sobre la mesa ¿no? que después la gente decida qué conclusiones sacar pero sí teniendo toda la información sobre la mesa que me parece que es nuestra responsabilidad como periodistas a pesar de que en este momento estemos viendo un poco lo contrario en los medios de comunicación así que gracias por la invitación y un saludo ahí a todo el pueblo uruguayo hermano a todo el pueblo uruguayo